Oye, los hierros vienen ya, ritmo sabroso pa' gozar Si tú lo oyes, tú verás, ritmo te invita pa' bailar Ritmo sabroso te invita a gozar, ritmo sabroso te invita a bailar Ritmo sabroso te invita a gozar, ritmo sabroso te invita a bailar Te invita a bailar Te invita a gozar, te invita a bailar Te invita a gozar Te invita a bailar Te invita a gozar Oh, qué bien, qué bueno va Oh, qué bien, qué bueno está Oh, qué bien, qué bueno va Oh, qué bien, qué bueno está ¡Gracias! ¡Gracias!